Volvemos a conectarnos con la poesía, con el arte, con la música. Voy a cantar un tema que si bien está relacionado con el alcohol, según cuenta la historia de la letra de este tema, originalmente estaba relacionado con la droga. Este tema se llamaba Los dopados. Estamos hablando de 1940, ¿no? Y hubo una época en la década del 40 en la cual las letras de tangos fueron censuradas y tuvieron que cambiarlas hasta que en 1949 los poetas de la época se reunieron con Perón para pedirles que levantara esa censura. Y entonces Los mareados, que es lo que yo voy a cantar, quedó igualmente con el segundo nombre que le puso su autor, que fue Enrique Carícamo. Así que allí vamos con Los mareados y hasta... Música, por favor, como si pudiéramos la orquesta. Rara, como encendida, te vi bebiendo linda y fatal. Reías con el fragor del champán, loca reías por no llorar. Pena, me dio encontrarte y al mirarte yo vi brillar tus ojos. Con un eléctrico ardor tus bellos ojos, que tanto adoré esta noche, amiga mía. El alcohol nos ha embriagado, que te importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esta noche me veremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, y nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay... ¡Mira lo que quedó!